Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar, tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso, hoy elegís un país Podes cambiar este gris, ahora no lo haces más Es el momento mi amor, es un momento crucial Hay que salir al sol Es bueno porque incentiva al barrio a mejorarlo A la cuadra, a mantenerla limpia Porque para mí es el principio de que esto es un concurso Pero después lo vamos a mantener limpio Yo jamás imaginé los vecinos que tengo, hoy los conozco Cuando entras vos vas por otro barrio y mirá que lindo que tienen arreglado Y es lindo también que te elogien tu cuadra, tu barrio ¿No es cierto? A veces es muy bueno esperar que esto siga Y no solamente acá, que sigan todos los barrios Te da emoción, viniendo de ayer para acá Ves todo esto bonito A la tarde que te podés sentar, salir A nosotros, por lo menos a mí, me fortalece Bueno, hicimos los canajitos de madera Ahora estamos marcando la calle ¿Cómo hicimos? Pintamos las paredes Pintamos las paredes Tratamos de que la cuadra sea que muestre lo nuestro Que muestren nuestros cantantes, nuestros hijos animados Nosotros regamos la calle, cuidamos las plantitas, echamos veleno Sacamos una manguera ahí, casi en la esquina y regamos todo Lo bueno, por ejemplo, pudimos pintar en la casa a los vecinos también Casa que nunca pintó Y nosotras le vestimos y la tengo que decir que no Y ahora lo dejaron Pinteamos las pinetas Después plantamos Lo principal que hicimos es plantar árboles Dieciocho árboles cantamos, ¿no? Hicimos la vereda Entre medio de todos los vecinos Nos pusimos, primero pidiendo 50 pesos cada vecino No nos alcanzó la plata Entonces empezamos a hacer, para la vereda, vender pataflora Queríamos hacer un tipo sub y baja Con un árbol y armar un árbol tipo hamaca Y bueno, ver acá si podemos hacer caminando Para que los chicos siempre tengan el fin de semana Que hay muchos chicos naturales Los bonos tienen que mantener su parte Cortado el pasto, todo bien Si ellas no pueden, lo corto yo Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar Tienes que hacerte bailar Tienes que hacerte bailar Y cuando es Juan Buzzo se aprende a ser más solidario también con el vecino Se incentiva, viste, a tener todo más limpito y más prolito Ya, ahora hay más unión entre los vecinos Vos sabés que salimos a hacer algo, a arreglar la cuadra Y todos salen que te dan un ratito de pintura Que otro te da un pincel, el otro que mantiene limpio Y a veces ya hasta nos ayudamos entre las cuadras Porque a veces lo que le falta a una a la otra cuadra te presta, viste, así que nos ayudamos entre todas Porque yo estaba peleada con una y nos hicimos más amigas con esto Así que no podía cortar el árbol, se llevaba mate y eso fue lo más lindo Lo importante es que nos une, nos une, eso es bueno Se vio en la organización así con los vecinos Porque fue la primera vez que nos juntamos todos los vecinos a hacer algo Bueno, esto también es un modo lindo, ¿no? De poderse reunir los vecinos, de poder charlar y, bueno, saber que estamos todos juntos, ¿no? Los de la cuadra Yo no confío Para mí ganamos igual, le digo, en el sentido de que nos juntamos todos, hicimos algo y después de que hay duda Lo importante es que nos vino bien, que se limpie la cuadra y irnos, esto, para venirnos y limpiar y aprenderlo así Esto no solo es si ganamos o perdemos, esto es mantener la cuadra y me encanta porque se han puesto las piezas Entonces, el hecho de todo el mundo pintar, todo arreglar, es algo hermoso Muy buena idea de Joaquín, ya siento Sí, porque se mantiene más limpia las calles Yo pienso que lo que mejor hizo Joaquín, quisiera verlo él para darle un beso, es lo mejor que hiciste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!